El Gobierno trata de cerrar filas después de las discrepancias surgidas a raíz de la Ley de Libertad Sexual, por el debate en el seno del Ejecutivo y las correcciones del Ministerio de Justicia al anteproyecto de Igualdad. El vicepresidente Pablo Iglesias habló de machismo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha llamado a la calma señalando que los políticos hablamos demasiado. Saben que hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia, que bueno, vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfecta posible y en ese sentido así lo entiendo. No hay ningún tipo de reproche e insisto, lo verdaderamente importante es que seamos un gobierno feminista y que nos pongamos al frente de Europa en una lucha absolutamente importante. La responsable de la Ley de Libertad Sexual, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en que el gobierno de coalición de PSOE y Podemos es feminista. Siempre las leyes feministas han sido cuestionadas y después con el paso de los tiempos hasta sus más furibundos adversarios han terminado reconociendo que han sido buenas para el país y buenas para la sociedad. Estoy convencida de que con la Ley de Libertades Sexuales va a pasar exactamente lo mismo. El Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley que deberá aún recibir los informes preceptivos y después pasar por el Congreso.